Soy Sergio Parra Jiménez de Tomelloso y estamos en una finca de cultivo de vid en espaldera, en este caso es Airen, y bueno, como veis aquí en la espalda, pues aposté por el riego solar. La segunda instalación que hice, la primera se hizo en la otra finca de 32 hectáreas y esta que son 5 hectáreas. La familia siempre hemos ido de viña y en 2017 hice la incorporación de joven agricultor y aproveché las ayudas de mejora de explotación para hacer un bombeo solar. Entonces la otra finca la transformé totalmente, que pasamos de un riego gastando gasoil a automatización total de riego con electroválvulas y riego de bombeo solar. En la otra finca lo que tiene también es la fertilización automática. También estos años hemos apostado por la humedad, todo para hacer el máximo ahorro de agua y hacer una buena eficiencia energética. En la otra finca gastábamos entre 10 y 12 mil euros de gasoil, hablando de hace años. Ahora se puede estar en torno a los 15, 16 mil euros de gasoil al precio que está. Y esta finca, el año que regué con ella, con un motor de gasoil estaba en torno a los 3 mil, 3 mil 500 euros. Por lo cual ahora nos podríamos ir perfectamente a 5 mil euros de gasoil, más filtros de aceite, en fin, mantenimiento del motor. Desde que tengo esta instalación, cero euros. Es una eficiencia energética limpia y sin gasto. Año tras año, al final tienes amortización de años y tal, pero una vez que está así, yo riego gratis todos los años. Y yo hice cuentas que en 3 años, 4 años, gastaban más que amortizadas. De lo que gastaba en gasoil y regar, digamos, lo he gastado en eso. Supuestamente a los 20 años empiezan a perder rendimiento las placas solares. La otra se hizo en el 2018 y hasta ahora en un euro. Bueno, un fusible, algo mínimo. Trabajaba ya con vosotros, con Carlos. Hicimos alguna instalación de riego normal, de tubería y demás. Y hablando con él, pues me ofreció la posibilidad de montarme las placas solares y la instalación. Y al final es una empresa en la que te hace todo. Y eso me decantó por hacerlo con ellos. Porque a la hora de un problema, solo hablas con una persona en este caso. Y es más fácil que si contratas con unas placas solares, sistema eléctrico y con otro sistema de riego. Luego no funciona y es más complicado de poner las empresas de acuerdo. Y aparte, la instalación que me había montado funcionaba muy bien y aposté por ello. La verdad que yo fui de los primeros en montar esto. Y daba miedo. Yo creo que esto no es una cosa nueva, es un dinero. Y si es así, yo estoy muy contento. Han venido grupos a ver la instalación. Cursos de jóvenes agricultores, de la jefa. A nivel de agricultor normal, que no es una grande empresa y nada. Lo que tengo montado es una cosa eficiente. Ni es lo más caro, ni es lo más económico. Pero que resulta. Es lo importante. Yo lo recomendaría a todo el mundo. Y ya que lo hace, pues sí, automatismos. Si lo tienes automático, te permite estar en otros sitios. Y no depender tanto de que a tal hora te quiera cambiar y a tal hora te acabonar. Lo pones automáticamente y te da calidad de vida. Yo lo recomendaría a todos. Yo lo recomendaría a todos.